hola gente de youtube bienvenidos al canal de uroboto store hola gente bienvenidos al canal de uroboto store el día de hoy les vamos a presentar esta mini expansión de descen viaje a las tinieblas segunda edición llamada las leyendas perdidas esta mini expansión viene en formato blister en el cual solamente van a venir cartas tamaño mini en el dios y aquí vienen alrededor de 10 clases de las cuales dos van a ser clases de estándar y ocho clases de híbridas la clase híbridas fueron introducidas en este juego dentro de la expansión las cadenas del óxido ahora veremos lo que viene acá adentro tienen cartas cartas y más cartas dentro de las cartas vamos a observar que vienen las nuevas clases viene el elementalista con muchas cartas viene una nueva clase como el cruzado el cegador de almas son todas las cartas del cegador de almas tendremos también el incursor el vengador tenemos la nueva clase que se llama augur de la verdad el guardián del saber el artero que no sé cómo es la traducción del inglés el devastador y el cruzado y ahora veremos las cartas en detalle revela antiguas técnicas que se creían olvidadas para todos tus héroes en descente viaje a las tinieblas segunda edición con dos nuevas clases de estándar y ocho nuevas clases híbridas esta expansión te da la oportunidad de descubrir cientos de nuevas combinaciones de héroes y clases para proseguir tus aventuras en terrenode leyendas perdidas presenta un nuevo tipo de mazo de clases que pueden usar los héroes las clases híbridas las que se presentaron por primera vez en la expansión las cadenas del óxido las clases híbridas permiten que un héroe que pertenezca a un arquetipo elige una segunda clase que pertenezca a otro arquetipo cuando un jugador elige una clase híbrida durante los preparativos de los héroes la carta de habilidad básica asociada a la clase híbrida le indicará que elija un mazo de clase estándar adicional que pertenezca a un arquetipo distinto la carta de habilidad básica designa el arquetipo del que se podrá elegir el mazo de clase estándar adicional al elegir la clase adicional el jugador no puede elegir otra clase híbrida tras elegir el mazo de clase estándar adicional el jugador recibe las habilidades básicas y el equipo inicial de ese mazo de clase cada vez que gasta experiencia puede comprar habilidades de cualquiera de los dos mazos de clase excluyendo las cartas de tres puntos de experiencia del mazo de clase estándar adicional cuando un héroe elige una clase híbrida su arquetipo no cambia por ejemplo si un héroe pertenece al arquetipo guerrero y elige una clase híbrida que le permite elegir un mazo de clase estándar que pertenezca al arquetipo mago sigue perteneciendo al arquetipo guerrero y no pertenece al arquetipo mago y no pertenece al arquetipo mago tanto la clase de cegador de almas como las de vengador colocan fichas de daño sobre cartas de habilidad como parte de sus capacidades estas fichas permanecen sobre las cartas de clase entre un encuentro y otro pero se descartan al final de cada aventura y no pertenece al arquetipo mago y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver este vídeo! No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este vídeo y visitar nuestra página web oroballstore.cl Dejando en tus comentarios más abajo sobre qué otros juegos quisieras ver en nuestro canal. ¡Hasta la próxima!